Un internauta ha compartido a través de una red social, un escalofriante relato ocurrido en su departamento que estoy seguro que al igual que a él, te dejará totalmente perturbado. El joven, residente de Estados Unidos, quien labora como técnico de soporte en una empresa privada, comenzó a notar que algo extraño estaba pasando en su departamento. Él vivía solo, y a pesar de que debía cumplir un horario de trabajo inusual, de lunes a viernes en las horas de una de la mañana a doce de la tarde, se percató de cosas extrañas que ocurrían en su departamento cuando regresaba del trabajo. Al principio eran pequeñas cosas, pero estos episodios extraños fueron aumentando. Su departamento quedaba en el segundo nivel de un edificio, y justo este se encontraba detrás de las oficinas donde él trabajaba. Para una ocasión encontró las luces de su departamento encendidas, cuando él estaba completamente seguro que las había dejado apagadas. Algunas otras veces, en las puertas de su habitación y baño, las encontraba abiertas. Pasaban los días y notaba cosas aún más extrañas. La comida en su refrigerador desaparecía de un día a otro. Al principio pasó como si fuera usual el que no recordara que había comido algo cuando estaba medio dormido. Pero para una ocasión obtuvo el permiso de su jefe para trabajar desde casa, pues el dueño del edificio de oficinas no quería encender la calefacción para un turno de trabajo, al que solo asisten un par de personas. De tal forma que mientras estaba en su casa, vivió algo sumamente aterrador. Mientras se encontraba viendo la tele justo a las 3 de la madrugada, escuchó claramente cómo alguien quitaba el seguro de la puerta de entrada. Por fortuna, aún quedaba el segundo seguro que siempre colocaba desde adentro cuando se encontraba en casa. Pero aquella persona sacudía una y otra vez la puerta, intentando abrirla. En ese momento aquel joven recordó que en su departamento guardaba un arma, y no dudó ni un segundo en ir por ella. Pero al regresar y revisar por la mirilla de la puerta, ya no había nadie. Inmediatamente llamó a la policía, pero no encontraron rastro alguno. Además, el edificio no contaba con cámaras de seguridad, y lo único que le comentó a la policía es que no había suficiente evidencia para que ellos hicieran algo al respecto. Horas más tarde, el joven preguntó al dueño del edificio si habían entregado llaves extra de su departamento, pero negó haberlo hecho. Después de contarle lo sucedido, el dueño decidió cambiar las cerraduras de la puerta. La siguiente noche se mantuvo en vela, permaneciendo en el departamento para intentar atrapar a aquel sujeto si trataba de regresar, pero no ocurrió absolutamente nada. A la mañana siguiente, tratando de olvidar por completo aquel rato amargo que había pasado, decide sacar su árbol de Navidad para colocarlo como ya era costumbre en cada temporada navideña. Justo fuera de su departamento, a un costado del extintor que observan en pantalla, se encuentra una puerta blanca la cual servía como bodega exclusivamente para él, y es justo ahí donde guardaba todas las decoraciones de Navidad, incluido el árbol. Atentos, porque lo que están a punto de escuchar es totalmente perturbador. Mientras se encontraba sacando el árbol de Navidad, descubre tras de él un bolso negro que no era de su pertenencia. Al revisar lo que tenía adentro, encontró ropa, unas gafas de sol, tenis, artículos de aseo personal y un cuaderno. Aquel joven decidió ojear rápidamente el cuaderno, y lo que leyó en este fue realmente aterrador. El cuaderno tenía notas sobre el joven, incluyendo las horas y los días en los que trabajaba. Y por si fuera poco, se encontraba escrito su número de tarjeta de crédito. Otras notas mostraban palabras encerradas en círculos. Una de ellas mencionaba la puerta del balcón, la cual presumiblemente era la forma como la persona había ingresado al departamento del joven por primera vez, y había estado viviendo ahí durante el último mes. Aquel sujeto había estado viviendo en el departamento mientras el joven trabajaba. De esta manera es como obtuvo el número de tarjeta de crédito, y por supuesto la llave de la casa, que tuvo que tomarla mientras él se encontraba dormido para hacer una copia de la misma. Había notas sobre cuánto tenía días libres, qué compraba, dónde, probablemente con base en las bolsas de compras. Y por si fuera poco, hizo un cargo a su tarjeta de más de 3.000 dólares. Desafortunadamente, al final del testimonio posteado, la víctima de este abusivo inquilino comenta que su caso podría tardar un año en resolverse, pues la violación de domicilio no constituye una alta prioridad para la policía. ¿Tú, qué opinas al respecto? ¿Cuál sería tu reacción si te enteraras que un desconocido estuvo viviendo en tu casa sin que tú te dieras cuenta? Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. El Mundo de Cabeza